Women's Secret cumple 30 años. Los mismos que tarda Saturno en volver al punto exacto en el que estaba cuando tú naciste. Y cuando esto ocurre, eres tú la que empieza a dar vueltas. Es el retorno de Saturno. Una alarma astrológica que suena cada 30 años y hace que te replantees todo. Una sacudida cósmica que vuelve a ponerte a ti en el centro de la galaxia. Women's Secret. Por otros 30 años juntas. ¡Gracias!